Otra instancia fría acá en el campeón de olímpico, hay que empezar a calentarla porque si no se va a generar el mote de que es un estadio frío y no es lo que queremos, al contrario. Pero es propio de la época. Primero agradecer especialmente la presencia del secretario de presidencia, Álvaro Delgado. No por estar acostumbrado a recibir la presidencia de las máximas autoridades del gobierno nacional, tenemos que dejar de remarcarlo y resaltarlo. Bueno, para nosotros es un motivo de orgullo, con Leonardo lo hemos dicho en varias oportunidades, un gobierno presente, en este caso CONACE, un gobierno cercano, un gobierno descentralizador. Las palabras y los adjetivos se los podemos poner, pero es esto. Podríamos haber hecho esta instancia a lo mejor en el Salón de Honor o lo que fuera, como hemos trabajado en varias oportunidades, pero tener al secretario de presidencia dándole el marco institucional de un gobierno nacional presente es lo primero que quiero agradecer y destacar. Así que, Álvaro, gracias por siempre estar. Por supuesto a las autoridades de ACE, encabezadas por Leonardo Sipiano, un presidente también que tiene ese sello, ¿no? de estar presente la última vez, el 25 de agosto aquí en Florida. Nosotros tuvimos la suerte de cruzarnos en la Federación Rural también viendo las problemáticas y las soluciones de los pagos más chicos. Así que, para mí eso también quiero destacarlo. Así que, Leonardo, gracias de vuelta por estar con todo el equipo. Un equipo que hoy está, por supuesto, el equipo desde Montevideo, también el equipo local con Fabio también desde la regional, este trabajando fuerte. María, gracias también por estar. Bueno, Andrea, Chacho, Marcos, Facundo, en representación de todos los compañeros de aquí, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, generando una línea de trabajo fuerte. Fuerte. Ediles, compañeros directores, que hoy hay muchos, Ediles de varios partidos políticos, está el vicepresidente de la Junta Departamental, ahí la secretaria me va soplando de atrás porque no me pude saludar a todos, veo a Ludo del Mar, veo a varios Ediles que son parte fundamental de lo que estamos hoy viendo, Allá está Sebastián como vicepresidente. Esto arrancó, ustedes saben, de la financiación del fideicomiso que el pájaro, el exintendente Cauros, enciso, impulsara fuertemente y que diera el puntapié inicial. Después nos fuimos entusiasmando y estimulando y hoy termina siendo el principal escenario deportivo, no solo deportivo, ahora damos fe de ello, de actividad, de actividad social, actividad, políticas de salud, políticas de educación, políticas de valor y allimia. Mientras tanto, hay niñas incentivándose en la práctica del fútbol, incentivándose en el intercambiar uno con otro, en el de frustrarse, en el de ganar, en el de felicitarse y en el darse ánimo. Creo que es parte de lo que a nosotros nos empuja y nos impulsa en cada oportunidad a tomar decisiones y a definir las inversiones que se hacen con el recurso de todos los floridenses. Financiado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, también la segunda y tercera etapa en este crisol de gobierno nacional y gobiernos departamentales trabajando juntos por mejorar la calidad de vida. Era una fuerte demanda y así están los vecinos que nos encontrábamos hace varios años con la solicitud de que la Policlínica del Prado Español nos daba abasto. Y toda esta barriada, Prado Español, Piedra Alta, necesitaba la necesidad de infraestructura. Recuerdo con Andrea Intendente, la primera visita de Leonardo en funciones, ver las posibilidades de generar esa sinergia para complementar recursos humanos, recursos técnicos, equipamiento con infraestructura de edilicio. Y allí es que comenzamos el trabajo y el seguimiento de todo lo que hoy pasa a ser una realidad en cuanto a infraestructura, pero será una realidad en cuanto a contenido a partir de las próximas semanas. Firmamos convenios, me acuerdo que con Leonardo recorríamos las obras y cómo venía y con los equipos de arquitectos y que acá un baño para el consultorio ginecológico y que acá una recepción y todo se adaptó. Con un equipo que yo quiero una vez más destacar, un equipo municipal. Funcionarios municipales han estado a la altura de las circunstancias con este gran desafío. Veo a Facundo en la dirección de obra, pero no solo Facundo, aquí han trabajado horizontalmente muchos compañeros, servicios baños, asuntos comunitarios, espacios públicos, para que hoy esto sea una realidad. Empresas constructoras, privados, ese equipo empieza con los vecinos haciendo una solicitud, los equipos de gestión y termina también teniendo esa sinergia con los privados que más allá de los contratos que cumplen efectivamente, le ponen también todo su entusiasmo y todo su cariño. Por suerte, aquí en Florida, en este estadio campeón y olímpico, hemos contado con empresas que han dado mucho más de lo que decía el contrato y eso le da un valor agregado del cariño que se ve en las terminaciones. Por supuesto, en la tarde tendremos los homenajes a los dos planteles que engalanan lo que será también la sala de espera de la policlínica y seguiremos reivindicando al deporte como una de las principales políticas de estímulo a esta interrelación social, la generación de principios y valores que no solo no queremos que cambien, sino que se fortalezcan. Sin mucho más, para mí es un placer hoy haber firmado el comodato y dejarle a ASE la responsabilidad de darle contenido y vida al estadio campeón y olímpico de lunes a viernes, de temprano en la mañana hasta tarde en la tardecita, porque para nosotros es un placer y cuenten con nosotros para todo lo que haga falta. Así que felicitaciones y muchas gracias. Un saludo a todas las autoridades locales, departamentales, regionales, nacionales. Es hoy un día muy importante para la Red de Atención Primaria de Salud del Departamento de Florida, para la ciudad de Florida y sin ninguna duda para el barrio Piedra Alta, barrio que hace mucho tiempo ya venía con esto. En los primeros días justamente que trabajamos como director de la RAP fue presentado allá por abril del 2020 y rápidamente la idea se transmitió, enseguida se habló con el intendente porque eso en ese momento, digamos, se buscó de todas maneras tener, a ver por dónde se podía ir, si teníamos una casa, si podíamos tener una estructura, hasta que por suerte la Intendencia Municipal de Florida nos dijo, bueno, nosotros vamos a reformar el estadio y nosotros vamos a darte la policlínica adentro del estadio. Y así se empezó a trabajar, así se empezó a definir. Es muy importante para entender la necesidad de Piedra Alta tener un poco de historia de esta situación. Las policlínicas a nivel del hospital, ustedes saben que había policlínicas de medicina en el hospital durante mucho tiempo y después de estas policlínicas, con el nuevo proyecto de la retención primaria de salud, ya desde el año 2005, comenzaron a salir a los barrios y llegó un momento que no había más policlínicas en el hospital. Por lo tanto, Prado Español absorbió absolutamente todas las policlínicas y se generó una superpoblación muy importante, lo que también en Hugo Román la población llegó a ser muy importante. Fíjense que Prado Español tiene unas 1.300 consultas mensuales y Hugo Román tiene unas 1.000 consultas mensuales. Y a pesar de eso, a los primeros días, que justamente se abren las agendas, ya prácticamente todos los números estaban ocupados. Por lo tanto, la necesidad que tenía esta policlínica no es por, digamos, que estamos cerca, sí estamos muy cerca de una policlínica a otra, certita. Pero el tema es que la densidad que tiene justamente de población hace que el número de consultas sea muy alto y la demanda no estaba satisfecha. Por lo tanto, esto viene a cumplir algo que nosotros teníamos en mente, algo que durante todos estos meses, digamos, mucha comisión de usuarios fue lo presentado hacia nosotros y por suerte hoy esto es una realidad. Ustedes saben que en la red de atención primaria de salud prácticamente el 80% de las consultas se dan dentro de la red de atención primaria de salud y 60 a 70% son resueltas adentro del sistema, digamos, de atención primaria de salud. Por lo tanto, la atención primaria de salud es fundamental, fundamental para poder justamente hacer una asistencia, la cadena de asistencia, digamos, juega un rol definitivo. Hoy creo que, más que hablar de la importancia que tiene, no puede tener una red de atención primaria, es un día para agradecimientos. No me quiero olvidar de nadie porque esto fue durante tanto tiempo, pero en un primer término quiero agradecer a Pájaro Enciso por una simple razón que fue el que creyó en mí en un momento para ser director de salud y género de intendencia y que después me abrió la puerta para conocer a Leonardo Cimpliani y poder trabajar en conjunto. Y eso creo que merece, de parte mía, poder reconocerlo porque para mí fue muy importante, Pájaro. Quiero agradecer a la Intendencia Municipal de Esplorida, por supuesto, a su Intendente Guillermo, a Marcos, a Facundo y a todos, a todos los obreros que trabajaron en la hora que para nosotros, digamos, en el día a día que la seguíamos y llamamos a Facundo a cualquier hora y Facundo siempre me respondió y Facundo siempre vino a ver con nosotros lo que queríamos, lo que servía, lo que no servía. Horas, horas y horas. Y bueno, un agradecimiento que para mí, sin ellos, esto no era viable. Un agradecimiento a la Red de Atención Primaria de Florida, a su directora, a todos sus integrantes, porque también se pusieron la camiseta para poder sacar el proyecto rápidamente, tuvieron horas trabajando con recursos humanos, materiales, porque no es sencillo lograr todo y se pudo lograr todo en tiempo y forma. Por lo tanto, desde la directora, digamos, a Ana Collins, su adjunta, Lorena Mondego, su administrador, José Aguiar, a Patricia Fierro, también trabajando en la administración, todo, digamos, la enfermería, desde el Departamento de Enfermería, de su preparatura, con todos sus integrantes. Un agradecimiento a la regional, Centro Oeste, a la doctora Marianera Mures, por también confiar en este proyecto, que también se reunió con Guillermo, y tuvo, digamos, avances importantes durante varios meses de invierno, me acuerdo. Un saludo especial a Presidencia y a Secretaría de Presidencia, Estefanía Tartaglia, por tantas horas también, por los recursos humanos y materiales que molestamos y molestamos y molestamos, pero lo logramos. Muchas gracias, Estefan. Un saludo especial al directorio y un saludo muy especial a Leonardo por confiar también en este proyecto y fue él uno de los impulsores de que estos recursos humanos y materiales darle para adelante y salió, salió y salió. Yo creo que hoy podemos concluir que este proyecto se pensó, era una necesidad, se prometió y hoy se cumplió. Muchas gracias. Bueno, esta policlínica salió, y bien como hoy contó Guillermo, nosotros recorriendo hace un tiempo atrás todo lo que era la red de atención primaria, empezamos a ver que en Prado Español no podíamos aumentar y en Comisario Hugo Román y la otra policlínica que tenemos cerca tampoco. Y tenemos nada más ni nada menos que unos 13.000 pacientes, usuarios, que se atienden en esta área. Y buscando las soluciones, estábamos caminando con Guillermo, que nos ofrece acá en Campeones Olímpicos, la policlínica, que por proximidad descongestionamos y podemos lograr que los pacientes de ACE, nuestros usuarios tengan mayor accesibilidad para poder acceder. Y les quiero contar algo, si esto no salía, entre Estefanía, que es asunta de presidencia, y Fabio, me podían matar. Porque en realidad les quiero pedir un aplauso por la constancia de los dos que permite que esto salga adelante. Y bueno, y es así, los recursos, cuando los sabemos administrar, siempre están. Y esto es un ejemplo de cómo tenemos que trabajar a nivel del Estado. Y a mí siempre me gusta remarcar esto de no lapidar los recursos, los impuestos. Porque es muy fácil, a mí, yo a veces escucho gente que llama o dice, sí, el presupuesto, el presupuesto, tenés que tener un presupuesto, y al mismo tiempo te dicen, sí, los impuestos son carísimos. El presupuesto sale de los impuestos. Y el problema es cuando la gente que gobierna, que está dirigiendo, las instituciones que son nuestras, lo hacen mal y lapidan mal los recursos. Hace perfectamente bien, pudiera haber hecho, salimos a alquilar una casa, que la pagamos todos, ¿no? La llenamos funcionarios, pagamos todos los tributos, lo que hay que pagar. Esto que fue una solución que con la intendencia, ¿por qué? Porque la gente ya paga los impuestos municipales. Y estas obras se pueden hacer porque la intendencia sabe gestionar y no la pide recursos. Y se puede invertir en la población. Y desde hace estamos haciendo lo mismo. Le pedimos a nuestros equipos que gestione. Y es así que sale, teniendo esta complementación Estado con Estado, que somos públicos con público, podemos llevar adelante este tipo de obra y que se beneficia en nuestros pacientes. Esto a mí me llena, sinceramente, como ciudadano, me llena de orgullo de este gobierno. Y eso siempre está muy exigido por lo que es Presidencia de la República, por Luis Lacalle, por lo que es el secretario, por Álvaro, la Ministra de la Reche. Y yo agradezco eso. ¿Por qué? ¿Saben por qué lo agradezco? Porque soy uruguayo. Porque soy uruguayo y por qué no. Y sabemos lo que es trabajar. Y sabemos lo que la gente necesita trabajar. Y hoy es esto. Intendencia hace solucionando el problema de los pacientes de hace. Porque en las dos policlínicas en este barrio no entrábamos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos pacientes, mucha policlínica y nuestros pacientes no tienen que estar esperando afuera haciendo largas colas o no estar accediendo al servicio. Ese es el objetivo que hoy nos trae. Muy orgullosos de, como le dijo Fabio, de lo que son los funcionarios en HACE aquí en Florida, tanto del hospital, tanto de la RAP. A veces tenemos algún chiporroteo que es normal. Que lo tenemos que tener. Y siempre cuando tenemos algunas discusiones para mejorar el servicio. Y hoy en nombre de todos los funcionarios a los que le quiero dar un aplauso muy grande es a una enfermera de 40 años que la quiero convencer a que no se me jubile el 9 de agosto, pero se va a jubilar. Que es Miriam Machado que está ahí atrás. Quiero pedirle un aplauso muy grande por sus años de servicio. Y lo más importante por el orgullo que tiene de trabajar en HACE. Porque el funcionario de HACE es, trabajar en HACE es un privilegio. No es que trabajamos porque sobra lugar. Es un privilegio. Pero el funcionario de HACE que tiene orgullo y hace que todo salga adelante a veces con las adversidades que tenemos. Además cuando uno trabaja en la salud es medio ingrato. Siempre se protesta en la salud. Y está bien que sea así. Y bueno, y espíritus como lo que lleva adelante esta enfermera y otra compañera que se nos jubiló hace poco son los que nos permiten también a los que estamos en la gestión seguir adelante. Gracias a todos. Muchas gracias Intendente. Y tenemos más cosas para seguir haciendo acá en Florida. Ustedes se preguntarán qué hace un secretario de la presidencia en la presidencia en Florida a las 10 de la mañana un sábado inaugurando una policlínica adentro del estadio cuando podía ser simplemente quizá algo mucho más administrativo. Y yo me quiero remitir a una frase que usó mucho en campaña electoral del actual presidente de la república que decía que no hay ni causas grandes ni causas chicas hay causas justas y de las otras. Y la explicación por qué está un secretario de la presidencia acá en Florida en el estadio campeones olímpicos inaugurando una policlínica barrial la séptima de la rap en la ciudad de Florida es porque esta es una causa justa y una causa necesaria. Cuando en el proceso de transición de gobierno fuimos a hablar con Leonardo Cipriani me acuerdo yo estaba sentado en una camilla porque era mi médico ahora yo soy el médico de él y yo estaba tratando de de engancharlo de convencerlo de enamorarlo de de dejar estabilidad laboral un cargo bien importante que tenía el sistema de salud privado con perspectivas además de seguir creciendo con mucha más tranquilidad personal y familiar y eso es verdad ¿no? eso es verdad y la verdad que lo primero que me dijo que no que estaba tranquilo a la segunda consulta yo me iba inventando cosas que me dolían para tratar de ir a verlo seguido en la segunda me dijo bueno dejame pensarlo y en la tercera me dijo bueno pero si voy a la a la presidencia de ACE yo no quiero ser de los presidentes ni integrar un directorio de ACE que se queda allá en el monumento a valle en el edificio no sé en qué piso está en el 7 piso 7 firmando los papeles determinando cosas resolviendo casi una tarea de gestión pero con un componente administrativo muy notorio viendo todo desde arriba y quizá con poco sentido de la realidad yo quiero ser un presidente que pueda hacer cosas que pueda salir que pueda estar que pueda recorrer y que pueda sentir y tener la responsabilidad de devolverle a la gente lo que la gente a través de los impuestos bien lo decía Leo pone para que hace funciones para que tengan una idea de lo que es ACE es uno de los presupuestos de los organismos es el tercer presupuesto del Estado casi 1.500 millones de dólares de presupuesto anual cerca de 900 y pico mil no perdón casi 1.500 1.100 millones de usuarios 1.500.000 usuarios casi 1.100.000 de presupuesto anual 1.100 millones de dólares de presupuesto anual miren a veces las cifras a uno lo terminan por confundir porque realmente es impresionante 1.100 millones de presupuesto anual el tercer organismo del Estado 1.500.000 usuarios 900 centros de atención 901 hoy pero pero además con una característica muy especial que es la necesidad de darle calidad de servicio que eso es lo más importante de todo calidad de servicio yo he ido a muchas inauguraciones de policlínicas de ACE en los lugares más insólitos si Guillermo no le daba hoy el Estadio Olímpico seguramente el despacho del Intendente había una hoy pero en los lugares más insólitos hay una policlínica de ACE mejor dicho en los lugares que más necesitan hay una policlínica de ACE de calidad y que eso es lo importante porque uno puede armar un edificio puede quedar muy lindo una camilla podemos cortar una cinta pero si además no le damos gestión humana con médico con servicio con atención la verdad es un edificio vacío la última que estuvimos estuvimos acompañando al presidente en San Antonio en Salto y sabe donde funcionaba en una casa de familia durante años hicieron una policlínica pegada a la casa de familia que la coordina la misma señora que está en la casa de familia y tenía su policlínica en su propia casa la coordina pero que son dos contenedores y que le dimos calidad de atención un lugar caliente para que la gente pueda esperar un lugar abrigado para que la gente pueda esperar y además con médicos permanentes y acá va a pasar lo mismo 38.000 usuarios de ASE en Florida con muchas descentralizaciones en el propio departamento en la ciudad hay 7 policlínicas con la de hoy de la RAP pero además con con un sentido de cercanía con la comunidad a mí me gustó mucho especialmente me gustó la carta que leía Juan Carlos Sotormino hoy de la gente de la zona de acá de la Piedra Alta diciendo este es un sueño de mil dos mil quince creo que dijeron que soñábamos con poder de un centro de atención acá en este barrio y bueno hoy se está haciendo realidad estas pequeñas grandes cosas que queda poquito uno tiene que venir para para estar cerca para para acompañar pero sobre todo para demostrar que en esto tenemos la responsabilidad miren lo que le voy a decir la responsabilidad de gestionar plata de la gente y tenemos la responsabilidad adicional de gestionarla bien este estadio esta policlínica tiene que ver con plata de la Intendencia de Florida a través de un fideicomillo tiene que ver con plata a través de OPP el Fondo de Desarrollo del Interior y ahora incorporando también servicios de ACE para ser algo integral eficiente pero que además sea muy práctico en el uso de los recursos por eso la presencia de hoy tiene que ver con un sentido de evidenciar de un gobierno nacional cercano de un gobierno nacional presente de un gobierno nacional comprometido sobre todo comprometido con la descentralización comprometido con el interior comprometido con la salud pública y comprometido con la salud pública de calidad lo digo siempre lo voy a repetir hoy acá no hay una salud de primera y eso es gran parte de las condiciones que puso Leo para asumir yo no quiero que haya una salud de primera para los que pueden pagar una salud de segunda para los que no pueden pagar se acabó la época de ACE atado con alambre es esta gestión de ACE de este directorio lo que está generando es una salud pública para cerca de mil 500 un millón 500 mil usuarios que se pueden entender con el mejor nivel de atención y la verdad que como gobernante nos llena de orgullo nos llena de orgullo nada más que de orgullo porque sepan algo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer acá no se hace ni lo que se quiere ni lo que se puede en estas cosas en salud pública sépanlo y ténganlo bien claro y por lo menos en esta gestión va a quedar bien marcado ni lo que se quiere ni lo que se puede se hace lo que se debe muchas gracias gracias